Este perro está siendo entrenado para atacar. Quítame al perro. Buen trabajo, amigo. Nuestro objetivo es entrenar perros que puedan ser capaces de derribar personas. Coloca las manos detrás de la espalda. Este tipo de perros generalmente terminan trabajando con la policía, o en algunos casos acaban en cárceles y prisiones. Para mí, que un perro entre en una celda es una violación de los derechos humanos. Lo único que escuchaba era el crujido. Tenía un perro aferrado a mi pierna y la mordía sin parar. Y lo único que yo podía hacer era quedarme boca abajo y seguir recibiendo el ataque. Linud Matayas fue mordido por un perro dentro de su celda, en el que se cree que es el único país del mundo que todavía utiliza perros entrenados para atacar de esta manera. Los Estados Unidos. Tiene mordidas de perro en las piernas, en el torso y en los brazos. ¿Cuál es la situación? Vamos a restringir al agresor en cinco puntos. Algunos miembros del personal penitenciario nos dijeron que necesitan perros. Tienen un impacto increíblemente positivo en la seguridad del personal y de los reclusos. Nunca me recuperé por completo. Tuve que pasar cinco años de mi vida en una silla de ruedas. Fueron cinco años en silla de ruedas. Estos perros son muy feroces. Cualquiera que no sea su adiestrador es una amenaza. Y si tú no eres su adiestrador, estás en verdadero peligro. Sientes cómo te sacuden. Sabes, ellos solo están haciendo lo que están entrenados para hacer. Y están entrenados para morder. Visitamos algunas de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Hablamos con víctimas de mordeduras de estos perros, con exoficiales de los correccionales y con las personas que tomaban las decisiones. Hola, soy Hannah Beckler de Insider y soy periodista. Y revisamos miles de documentos e imágenes. Descubrí una conexión impactante entre las cárceles estatales de Estados Unidos y el abuso que ocurrió en Abu Ghraib en 2003. Queríamos averiguar cuál es el costo real de usar perros en las cárceles. Tranquilo. ¿Y por qué razón muchos estados siguen haciéndolo? Hola, esta es una llamada de débito prepagada desde Prisión Estatal de Redonion. Para aceptar esta llamada, presione cero. Los usan para apurarte y también los usan para intimidarte. Los usan para todo. Es algo salvaje. Te hace ver a ese animal de una manera totalmente diferente. Es algo que no olvidé nunca. Podía sentir cómo se me desgarraba la piel. Y después de tanto dolor, en un momento tus piernas se adormecen. La verdad es que es algo muy feo. Quisiera gritar. Los perros de la prisión se convierten en perros salvajes, se convierten en armas preparadas para lastimarnos. Michael Edwards fue atacado por perros dos veces el 27 de noviembre de 2018. Este video se presentó en un caso judicial que se resolvió en enero de 2023. ¿Puedes caminar? Sí. Creo que sí. Michael no puede hablar de este tema, pero nos dio permiso para compartir estos videos, que muestran al personal atendiendo las heridas causadas por los perros. Michael golpeó a un oficial justo antes de que el primer perro lo mordiera. En su denuncia, dijo que los oficiales lo golpearon y usaron un insulto racista. Poco después, otro oficial ordenó que un segundo perro lo atacara. Te vamos a colocar una restricción de cinco puntos. Los perros lo mordieron en al menos cuatro lugares distintos, incluida la espalda. Vamos en 20 minutos. Y durante las siguientes 16 horas, Michael quedó atado y encerrado en esta misma celda. En al menos dos estados, todavía es legal usar perros para atacar o intimidar a las personas encarceladas. Insider confirmó que ocho de ellos los usaron en los últimos años. Hubo dos demandas muy públicas que se produjeron en Virginia. Quería averiguar con qué frecuencia ocurría esto, porque estos ataques debían estar documentados. Por ejemplo, mira este video. Los oficiales de Oregón están tomando fotos. Tenemos un problema por aquí. Pero Virginia no quería entregar los informes de las mordeduras, así que Insider decidió pedirlos mediante una demanda. Y resulta que Virginia registró cientos de ataques durante seis años. Eso es mucho más que en cualquier otro estado. Arizona ocupa el segundo lugar en número de ataques, y tuvo solo 15 en el mismo periodo. De todos los lugares que visitamos, rastreamos la mayor cantidad de mordeduras en esta prisión de máxima seguridad en Virginia, llamada Redonion. El 15 de marzo de 2017, se desató una pelea a la hora de la cena. Los policías ordenaron que todos se tiraran al suelo. Todos cumplimos la orden, pero yo fui el único que fue atacado. Recuerdo que tenía al perro prendido a mi pierna, la cual estaba levantada en el aire, y que tenía la boca del perro envuelta alrededor de esta zona. Y también recuerdo haber escuchado que la policía festejaba y lo alentaba. Ya es bastante malo que nos traten como animales enjaulados. Para ellos solo somos un montón de ovejas, y los perros nos mantienen en línea. Después del ataque, Linud necesitó tres cirugías y 42 puntos. Me esposaron y me encadenaron a una cama. El cirujano me decía una y otra vez que no iba a poder volver a caminar. Y yo le decía que sí iba a poder. Fue liberado de la cárcel en 2022. Muchas veces me pasa que ni siquiera quiero mirarme la pierna. Porque es como volver a vivir esa experiencia todos los días. Según los registros judiciales y los informes médicos, muchas de las víctimas de mordeduras sufren ataques de pánico, depresión y trastorno de estrés postraumático durante meses, e incluso años después. Sigo sin poder dormir bien. Sé que paso más tiempo pensando en lo que me pasó cuando estaba en la cárcel, que lo que pienso en el mundo real. La mayoría de las prisiones que usan perros hoy en día comenzaron a hacerlo en las décadas del 80 y 90. En ese momento, la guerra contra las drogas estaba en pleno auge. Las sentencias se volvieron más duras. Los oficiales comenzaron a usar armas más modernas contra los reclusos, como las pistolas eléctricas y el gas pimienta. Y cada vez más, comenzaron a usar algo que tenía una historia mucho más larga. Los perros. Esto que está sucediendo no es algo nuevo. Tyler Perry dice que la historia de los perros usados como armas data de la época colonial. Explicó cómo esta práctica se adoptó más tarde en las plantaciones. Mucha gente creía que los perros podían distinguir razas y que se podían entrenar para cazar y atacar únicamente a personas negras. Así que los perros eran tanto un terror psicológico como una presencia literal en las plantaciones que les recordaba a las personas que ni siquiera debían pensar en escapar. Porque si el perro los atrapaba, podría lastimarlos de gravedad o en algunos casos podía llegar a matarlos. Ese uso de perros para aterrorizar a las personas de raza negra se mantuvo incluso después del fin de la esclavitud. Se van a usar perros en cárceles que se están construyendo en todo el sur. Se escribieron canciones sobre perros. De hecho, hay una canción que se llama Bloodhound Blues. Se puede ver claramente en todas estas áreas de la historia hasta llegar a 1963 en Birmingham. En un episodio famoso, los policías usaron perros para atacar a adolescentes negros que protestaban contra la segregación. La lucha entre las razas en Estados Unidos siempre ha sido sangrienta, pero la sangre siempre vino de un solo lado. El negro es el que más sangre ha derramado. Hace 100 años se ponían sábanas blancas y usaban sabuesos contra los negros. Hoy en día, se quitaron las sábanas blancas y se pusieron un uniforme de policía y cambiaron al sabueso por perros policía, pero siguen haciendo lo mismo. Sabes, aquí en estas montañas todavía hay muchísimo racismo. Lo que leíste en internet sobre Redonion realmente estaba pasando. El racismo y el ataque con perros son reales. Ellos utilizaban insultos raciales contra nosotros, incluso cuando el perro no estaba presente. Era normal que pasaran por donde estabas y te insultaran. En varios de los casos que analizamos, los hombres informaron haber sido insultados con motivos raciales durante o después de los ataques. Hablé con reclusos actuales o antiguos en las instalaciones de Virginia, incluidos cinco en Redonion, y dijeron que fueron sometidos a abusos racistas. Dijeron que se les dijo negro de manera despectiva o que se refirieron a ellos como carne oscura. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? No estoy al tanto de ninguna situación de ese tipo. Todos nuestros adiestradores caninos llevan cámaras en el cuerpo, por lo que siempre se graban videos y audios, lo que sin duda es una protección tanto para ellos como para los internos de la cárcel. Hicimos una solicitud de registros públicos para obtener esos videos de las cámaras de los oficiales, pero el Departamento de Corrección de Virginia la denegó. Rick White es el director de la prisión estatal Redonion. Antes de 2011, cuando comenzó el uso de perros en Redonion, los reclusos se encontraban en su mayoría en celdas individuales. Ahora tenemos 11 pabellones generales. Los programas de perros de la policía permitieron que se puedan mover grupos de personas de manera segura. No pude encontrar ningún estudio académico que evalúe la eficacia de usar perros entrenados en centros penitenciarios. Así que me pregunto qué información o capacitación respalda el uso de estos perros en la prisión estatal Redonion. No tengo conocimiento de ningún estudio académico, solo puedo hablar desde mis observaciones profesionales y mi experiencia en la prisión. Ha habido peleas y agresiones entre los reclusos, y éstas no se pueden detener con la presencia ni con órdenes del personal. ¿Puede decirme qué hacen específicamente los perros para facilitar este nivel de seguridad? Por supuesto, el personal y los reclusos ven que están allí, y les brinda un elemento de seguridad porque saben que los caninos están allí para intervenir o para reducir las posibles ideas que pueda tener una persona de participar en un comportamiento indeseado. Casi una década antes de que la prisión estatal de Redonion iniciara su programa, Estados Unidos fue condenado internacionalmente por torturar a sus prisioneros, a veces con perros. Existen cientos de fotografías relacionadas con el incidente de abusos en Abu Ghraib. El abuso fue mucho más generalizado de lo que inicialmente se creía. Lamentablemente, se descubrió que hubo algunos adiestradores de perros que habían sometido a dos adolescentes a la tortura de parte de los perros. El ejército de Estados Unidos decidió introducir perros en Abu Ghraib en 2003, porque habían demostrado ser efectivos en la bahía de Guantánamo. Y los ocho contratistas privados que Estados Unidos contrató para crear la prisión en Abu Ghraib eran funcionarios penitenciarios de alto nivel que habían iniciado o supervisado programas caninos en prisiones estatales de todo el país. Uno era Lane McCotter. Comenzó el primer programa de perros para prisiones de Nuevo México, anunciándolo como la forma más económica de seguridad. Gary DeLand fundó la Unidad de Operaciones Especiales en Utah, que usaba perros para las extracciones de celdas. Terry Stewart autorizó el programa piloto que comenzó a usar perros adiestrados para ataques en Arizona en 1997. Y la lista continúa. Los perros se usaban para interrogar a los prisioneros, según informes del gobierno era para explotar el miedo de los árabes a los perros. Pero a diferencia de lo que sucedía en Guantánamo, aquí los perros a menudo no llevaban bozal, lo cual según el ejército, iba en contra del protocolo. Estos dos perros que se ven aquí, mordieron a un prisionero justo después de que se tomaran estas fotos. Finalmente, dos adiestradores de perros militares fueron declarados culpables de maltratar a prisioneros en Abu Ghraib. Los contratistas privados negaron haber tenido conocimiento de estos maltratos. Además, la mayoría de ellos pudo volver a trabajar en prisiones de Estados Unidos o como asesores de prisiones. Steve Kennaway, comandante de una unidad del ejército que trabajaba en Abu Ghraib, se convirtió en el superintendente de esta prisión de máxima seguridad en Massachusetts. Él era quien estaba a cargo cuando un perro atacó a un hombre llamado Dionisio Paulino fuera de su celda. Este incidente ahora está siendo investigado por un gran jurado federal. Fue algo sorpresivo para este estado, ya que había prohibido este tipo de uso de los perros hacía años, en 2006. Muy bien muchacho. Por supuesto, estoy absolutamente en contra del uso de perros de esta forma. Cuando la doctora Kathleen Denehy se convirtió en inspectora del Departamento Correccional de Massachusetts, prohibió el uso de perros para atacar a los reclusos. Es como tirarle gasolina a una llama. Empeoras la situación. La realidad es que siempre existe la posibilidad de que el perro ataque, y fácilmente le puede causar una lesión grave en los músculos o los nervios, o le puede arrancar una parte del cuerpo a alguien. La doctora Denehy dejó su cargo en el año 2007, y no pasó mucho tiempo antes de que el Centro Correccional de Massachusetts volviera a usar perros dentro de las celdas. El Departamento Correccional del Estado le dijo a Insider que usaban los perros para intimidar, no para atacar. Salga ya mismo de donde se encuentra, o el perro lo encontrará y lo morderá. Este video muestra una extracción de celda en una cárcel de Oregón. Se publicó en 2018. El público se indignó mucho, por lo que Oregón prohibió el uso de perros en las extracciones de celdas. Relájate. Deja de resistirte. Dime si ya lo tienes. ¿Lo tienes? Insider se comunicó con los ocho sistemas penitenciarios que aún usan perros, según lo que pudimos confirmar. La prisión de Virginia nos dijo que sus procedimientos operativos están autorizados por la ley estatal. Arizona dijo que tiene pensado revisar sus protocolos. Y desde Nueva Jersey nos dijeron que pasó más de una década desde que un perro atacó físicamente a un prisionero. Iowa y Connecticut no respondieron a nuestras solicitudes de comentarios. Indiana y Delaware defendieron la utilidad de los perros y los estándares de entrenamiento canino de la industria. Todos estos sistemas penitenciarios obtienen los perros de centros de adiestramiento, como Tri-State Canine Services en Ohio. Dave Blosser fue adiestrador de perros policía. Ahora voy a dejar que lo tome, aléjate lentamente. Deja que se lo lleve. Ahora muévelo y haz que camine. Buen chico. Este es el momento en el que el adiestrador busca una oportunidad. En la actualidad, entrena a perros y a sus adiestradores para que hagan cosas como detectar drogas. Perfecto. Buen trabajo, amigo. Eso es heroína. Agrégalo a tus notas. También aprenden a rastrear personas y atacarlas. Vas a venir aquí con tu perro con el arnés puesto y harás el anuncio. Tengo un perro policía, debes salir de tu escondite. Si suelto a mi perro, te va a encontrar y te va a morder. La carnada saldrá de entre los árboles. Luego va a gritar y va a hacer todos estos movimientos con los brazos. Y va a volver a esconderse. Contaremos hasta tres o hasta cuatro. Y ataca. También existe lo que Blosser llama entrenamiento de mordida. Estamos tratando de entrenar perros que sean capaces de derribar a un ser humano. Tiene que poder atacar no solo a un hombre de estatura pequeña, sino también a un hombre alto y musculoso, que esté drogado y por eso no le tenga miedo a nada. Puede suceder que asustes al oficial de policía, pero no asustarás a los perros. Mi perro derribaría a Satanás si lo tuviera enfrente. Buen chico, vuelve a morder. Muy bien, ahora tranquilo, calma. Hacemos que el perro pase de atacar solo al traje a atacar a un humano. Y para eso le agregamos lo que llamamos agitación civil. La carnada, que es la persona que hace de agresor, trata de molestar al perro. Lo que hacemos es frustrar constantemente al animal para motivarlo. Este perro, llamado Pablo, está listo para practicar un escenario de prisión. Pero primero, su carnada tiene que ponerse un traje con 16 kilos de protección. Está hecho de nylon balístico y es lo suficientemente grueso como para detener una motosierra. Haz un anuncio suave y luego suéltalo. Tengo un perro del departamento de policía. Sal ya mismo. Si suelto a mi perro, te encontrará y te morderá. Esta es la última advertencia. Envíalo. Deja que el perro haga su trabajo. Alábalo. Buen chico, buen chico. ¿Podemos comparar al perro con un arma? Sí. Es un animal y todos los perros tienen dientes. Muy bien. Ahora detente, Pablo. Suéltalo ya mismo. En las cárceles de Estados Unidos, los perros deben estar entrenados para morder una vez y sostener, para minimizar los desgarros del músculo. Pero los informes de mordeduras a los que Insider tuvo acceso a través de un acuerdo legal, demuestran que los perros a menudo vuelven a ajustar la mordida. Es decir, que muerden una segunda, tercera o cuarta vez. Tengo heridas punzantes tanto en la parte superior como en la inferior, cerca del tobillo. Un perro de la prisión mordió a Xavier Goodwin en la prisión estatal de Redonio en el 17 de diciembre de 2015. Sentí como si el corazón me latiera en la pierna. Es la mejor forma en la que puedo explicarlo. Sentía como si fueran unos latidos. Hoy visitó a su terapeuta, quien lo está ayudando a lidiar con el trastorno de estrés postraumático. Xavier dice que sigue reviviendo el ataque todo el tiempo. Aún pienso mucho en el día del ataque, mucho. Pero sabes, no estoy enojado, realmente no lo estoy. Los oficiales estaban separando una pelea, y le ordenaron que se tirara al suelo. Así que me tumbé en el suelo boca abajo, como un avión, con los brazos extendidos a los lados y la cara hacia abajo. Coloqué la barbilla en el suelo, y entonces miré hacia arriba. Después lo rociaron con gas pimienta. Una vez que cumples, deben detenerse. Me soltaron al perro después de rociarme gas pimienta. No podía ver, no podía respirar, y tenía al perro sobre la espalda. Luego sentí que el policía levantaba al perro y lo ubicaba mejor sobre mi espalda. Y el perro mordía todo esto de aquí y no paraba de sacudir. Finalmente, los oficiales lo llevaron a curar sus heridas y comenzaron a trasladarlo de vuelta a su celda. Y ahí es cuando Xavier fue atacado nuevamente. Me golpearon la cabeza contra el marco de acero de la puerta y me sostuvieron la cabeza presionada allí. Yo aún no podía ver, y estaba esposado y encadenado, y un policía hizo que el perro me mordiera la pierna derecha. Según los registros médicos de Xavier, en el segundo ataque, el perro le dejó varias heridas punzantes profundas en la pierna derecha. Me mordió la pierna derecha más de una vez. Así que, como pueden ver, tengo una herida, dos, tres, cuatro y la quinta aquí. Denunció que los oficiales lo dejaron sangrando durante 24 horas antes de tratar su segunda herida. Creo que es por eso que me está resultando tan difícil olvidar todo lo que sucedió. Pero lo estoy tomando un día a la vez. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en resolver todos estos traumas y seguir adelante. La mayoría de los perros que terminan en las cárceles de Estados Unidos son importados de Europa. Cuando son cachorros, a muchos los entrenan para el deporte. Participan en competencias de patrulla de élite como esta. Las cárceles prefieren a los pastores alemanes y a los pastores belgas porque se considera que son perros fuertes y fáciles de entrenar. Suman puntos por atacar a una persona con un traje de mordida cuando se les ordena. Pero los activistas han denunciado lo brutales que pueden ser algunos programas de entrenamiento de perros. Una organización finlandesa de derechos de los animales publicó este video de una escuela de adiestramiento en Alemania. Pudimos ver evidencia documentada de que los perros están entrenados para ser tan agresivos que a veces también se hacen daño a sí mismos. Y hasta los oficiales de policía dicen que tienen miedo. Es una verdadera brutalidad de la que son testigos y tienen que pasar meses o años tratando de recuperarse. Visitamos a Brian Mitchell, quien trabajó en dos de las prisiones de máxima seguridad de Virginia, llamadas Red Onion y King Mountain. Como miembro del personal estuve cerca varias veces de que uno de esos perros me mordiera. A veces puede pasar que el perro te mire como si fueras uno de los reclusos, y eso puede suceder de un segundo a otro. Dice que veía a los perros morder a los reclusos al menos de 5 a 7 veces al año en King Mountain. Creo que dependen demasiado de ellos. Estos animales son muy feroces y muy ruidosos. Desde mi perspectiva, dado que trabajé 22 años en el departamento correccional, hay otras formas de manejar las cosas. No debían estar activos, se suponía que estaban allí para controlar y supervisar. Creo que lo que sucedió es que se comenzaron a utilizar mucho más los perros, debido a la escasez de personal que hay en las cárceles. Se empezaron a usar de muchas maneras, y su uso fue en aumento. El problema es que estas cárceles tienen el espacio muy reducido, y todos están muy apretados. Entonces, las posibilidades de que los perros muerdan a alguien son realmente altas. Son muy altas. Insider encontró registros de más de una docena de mordeduras oficiales en los últimos años, en tres estados diferentes. El personal penitenciario está condicionado a ignorar muchos sentimientos humanos. Tienes que tener una personalidad muy particular. Pero cuando se ve involucrado un perro, la situación se torna muy violenta. Termina siendo una experiencia muy traumática, porque hay gritos, peleas y mucha sangre. No es algo que se olvide fácilmente. Es un día que nunca olvidaré. No voy a lograr olvidarme de lo que viví ese día. En 2017, Xavia presentó una demanda contra los oficiales penitenciarios que estuvieron presentes en su ataque. Lo que me hicieron estuvo mal, y es por eso que quiero que asuman la responsabilidad por el daño que me hicieron. Dice que no pudo conseguir un abogado, por lo que tuvo que representarse a sí mismo. La realidad es que la gran mayoría de las veces, las víctimas pierden los juicios. Por lo tanto, los reclusos rara vez pueden conseguir justicia por los ataques que sufrieron. Es algo muy difícil de asimilar. Porque llegué a la cárcel siendo una persona sana. Pero cuando salí de allí, ya no lo era. Creo que no debería ser castigado, después de ya haber recibido mi castigo. No digo que estar en prisión deba ser una linda experiencia. Porque estamos allí por haber cometido un crimen y debemos ser castigados. Pero al final de cuentas seguimos siendo humanos. Trátame como un ser humano. Trátame como un ser humano. Trátame como un ser humano.